Iván Alguera, pase de Beckham, sensacional para Ronaldo, bueno Ronaldo, le pega Ronaldo y gol Ha marcado Ronaldo tras la jugada de David Beckham Como sentó David Beckham, el pase sensacional desde 30-40 metros Como se viene al cruce Ronaldo, para dejar completamente petrificado al cancerbero Vemos la acción repetida, mira arriba, mete el centro, medido, preciso, picado Para que Ronaldo controle con su rodilla, con su muslo y ejecute el segundo del partido, el segundo para el Real Madrid